Muchísimas gracias. Tiene la palabra Venezuela. Buenas tardes. Quiero agradecer, felicitar a México por la formidable manera en que se ha desarrollado esta conferencia mundial de políticas culturales. Un aplauso para México. ¡Viva México! Alejandra, la República Bolivariana de Venezuela hace suya la intervención que en la sesión inaugural tuvo la señora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador. La secundamos íntegramente, recoge nuestra posición y estoy seguro que la de la abrumadora mayoría de América Latina. Nosotros queremos insistir ante este foro plenario en la necesidad de que UNESCO, en algún momento, así como en 1954 adoptó la Convención para la Protección y Salvaguardia del Patrimonio y la Diversidad Cultural en casos de conflicto armado, pues también tiene que establecer, adoptar, ubicar, crear, inventar mecanismos para proteger el patrimonio, la diversidad cultural, los derechos culturales de nuestros pueblos frente a medidas coercitivas unilaterales, que lamentablemente, bajo el nombre de sanciones, viene afectando el ejercicio cotidiano de estos derechos tras decisiones de naciones poderosas. No pueden ser los artistas, cultores, creadores, portadores de tradición, los saberes ancestrales, los que paguen las consecuencias de decisiones políticas que tienen daños indiscriminados en las sociedades. Nosotros en Venezuela hemos denunciado esas acciones hostiles, que no son declaratorias de guerra convencional, pero que causan estragos similares, como delitos de lesa humanidad. Confiamos en que ese momento llegará y que UNESCO también podrá darle a los pueblos esa protección. Por otra parte, consideramos que es un acierto que estos foros se realicen con una frecuencia mucho mayor. Perdimos 40 años, recuperemos el tiempo perdido, y en ese tránsito volvamos a hacer lo que en 1980 hizo la UNESCO. Para dar de frente el problema de la comunicación y la cultura en el mundo contemporáneo. En aquel entonces el desequilibrio del orden informativo sensibilizó a UNESCO y gracias a la intervención de Sean McBride, premio Nobel y canciller de Irlanda, se designó una comisión de alto nivel que estudió el problema y emitió un informe histórico, el informe McBride. Si en aquel entonces lo hizo, frente a aquel puñado de agencias de noticias y un puñado de satélites, ¿cómo no hacerlo ahora? Cuando ha emergido en el mundo contemporáneo un poder comunicacional, cultural, hegemónico, por parte de corporaciones, de poderes no electos, que influyen de manera decisiva en la formación de la opinión pública y del ánimo de nuestros pueblos. Son esos procesos de concentración de poder enemigos de la diversidad cultural y de los derechos culturales genuinos de nuestros pueblos. Detrás de los conflictos armados que lamentablemente pueblan este planeta, hay una raíz cultural que debe ser enfrentada justamente con los mejores esfuerzos de parte de todas las culturas, reconociendo la diversidad como ha sido en esta Conferencia Mundial de Políticas Culturales. ¡Viva la diversidad cultural! ¡Viva los pueblos del mundo! ¡Viva una humana humanidad! Muchas gracias. ¡Viva los pueblos del mundo!